¡Gracias! 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 Estamos haciendo que mano derecha hacia adentro, este movimiento, regular, vamos, vamos otra vez, mano derecha hacia adentro, este movimiento, mano izquierda hacia adentro, este movimiento, los chicos hacemos así y las chicas hacen así. La vi coído o no? La escucho, eh? La vi coído o soltarla que viene a... tú manda, chico. ¡Ah! El que baile se muestra en la tiro de mi, de dinero y sin dinero, ese mañana preparando el cambio en la derecha, y cuando era un malditero, se hacemos así, hacemos así. Fijarse en mí, que yo hago así, mírame, mírame. Quienes ser baile, quienes ser música. ¡Olé! Muchísimas gracias por esa pedazo de colaboración que habí tenido, ¿eh? ¡Verdad! Pero entre usted y nosotros nos íbamos a comer un carajo en Nueva York. Bueno, ¿esto no se puede subir una amiguita más o qué? Ya que hay aquí todos los bajos. ¡Levántalo, eh! ¡Jógelo! ¡Hola, hola! ¿Seguro qué le dice a otro? Que John ha dicho un páritu que tú tienes un problema con el arco. Y le dice el otro. Tejillas, el problema lo tienes tú que hablas con los páritus. El de la megafonía podría quitarle el eco. ¡Eco, eco, eco! Yo igual como el niño que le digo, papá, ¿qué es lo que es el eco? Y seré el único que tiene cojones de responderle a tu madre, hijo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo que el sueño a mí me quita Que se quema tu pena El veñico que envenena Y tu mente lo repita Es sentir lo que yo siento Cuando me sale la letra Y que te llegue aquí dentro Si lo canta una noche En un corrillo en la cadeta Más profundo del sentido Que le busco Que cantarlo en un concurso Y que no salga de ahí Mi paso doble de verdad Que lo prefiero Que cuando pase febrero Te lo quedes para ti Que si lo quieres de verdad Que es un orgullo Que lo sientas como tuyo Y que suene de tu boca Entre tu grupo de amigos Con nudillos en la cota Porque eso es lo de aquí Eres tú la razón Pa' que nazca mi cota Es el único motivo Porque saco shiricota Y los nervios Tengo a flor de piel Esperando otra vez Que ni nota te viene Luchar aquí poniendo mi voz Y con ella va mi corazón Para que tú Para que tú Leas que Toma Aquí veo mi paso doble Que lo pido en las armas nobles Y la prenda El chilicotero Que si escucho de tu voz La melodía Soñaré con ese día De verdad Te juro compañero Si tú no quieres cantar No me hace falta ganar Y es el premio que me llevo Gracias, gracias, muchísimas gracias Mamá, mamá Que tengo la picha más grande del colegio Dice, ahora lleva nueve años en séptimo Uno que llama a los bomberos Dice, oiga, ¿soy los bomberos? Dice, sí, es que tengo mi casa ardiendo ¿Qué hago? ¿Voy para allá o vaya a venir ustedes? Y dice los bomberos Hombre, tendremos que ir nosotros Dice, es que yo vivo en una caravana Bueno, este paso doble Va dedicado a todas las mujeres Que existen en este mundo Porque sin ellas no seríamos nadie Vale, fuerte aplauso para ellas ¡Gracias! 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 ¿Estás bueno, eh? ¡Anda! En mi calle hay una piba En concreto una morena A la que tengo cariño desde que yo era muy niño Porque estás en la devuera Sé que no quiere conmigo No hay que ser muy inteligente Aunque no me diga feo Cada vez que me la veo Dice que soy buena gente Hace unos días que ella a mí me sorprendía Porque ha cambiado el aspecto Con el que la conocí Y en vez de peo ella llevará un pañuelo Aunque sigue manteniendo Con sus ganas de vivir Sigue viviendo, no le pierde la paciencia Aunque pase en residencia Los minutos y las horas Sé que ganará la lucha Porque ella es luchadora Y lo puede conseguir Y sin pañuelo gris La cabeza te tapa Sigue siendo pañera de mi barrio La más guapa Mientras sigue parada Luchar contra la enfermedad Lo oído le mata Porque no quieren escuchar Que hay recorte de la sanidad Y los bancos se recatan Piensa que esta bancura criticando De que la ciencia está pegando Con lo de las células madre Un gobierno que está lleno de ladrones Y un locura remontó Pero hay ganos la detiene nadie Guapísima un día más Camino de los fina La morena de los fina La morena de mi calle Gracias, gracias, gracias y gracias De corazón Bueno, ¿qué? ¿Cómo está ese público de Arbolote? Bien, no Que bote al bolote Que bote al bolote Dice, Pepe, Pepe Hay que ver que llevamos 40 años casados Y no ha tenido cojones De comprarme ni un collar Ni una pulsera Ni un anillo Dice, ahora me entero yo Que tú vendes oro, María Dice, Pepe va a comprar un perro Y le ha puesto un nombre que es Wifi Se llama Wifi mi perro Dice, ¿por qué le ha puesto Wifi? Dice, porque se la ha robado mi vecino Bueno, vamos a cantar un ratito, ¿no? Dos que se están bañando ahí Y le dice uno a otro Quillo, ¿esto qué es? Poniente o Levante Dice, yo no sé Pero el mojón va para ti Dice No vea el niño mío Como me ha salido Tordia con la cara blanca Y vestido de negro Y me dice mi vecino El niño que está de luto O estáis por el humo de los canutos Y le digo No, hombre, no Que me ha salido Muy marronero Que está tordia diado Con el guasa Con el mario de Alaska Y las niñas de zapatero Tiene mi chiquillo Tiene mi chiquillo Toda ropa negra Va de cótico raro Y tiene su palco lleno de mierda Con los labios negros Su aspecto es siniestro Del fútbol le gusta Nada más que el minuto de silencio Le gusta la misa Y los tanatorios Queda con piñones Bailo vos Junto a los velatorios Su cuarto tanto oscuro Y va con la uña Pinta de negro Un ataúd muy feo Hombre de una cama El niño se ha puesto Y con su metazo a pie Pa' vi de verdad Que allí vivo un muerto Le puso una vela y mordo Que el niño que ni se gusta Pero si ve en la tele Cuántos milenios Cuando se embalma El hijo de puta En este ciudad Nos bastamos de bailar Yo cojo a mi diva De frente de los dos meneos Y siempre he pegado Aquí no nos ponemos gris Aquí nos ponemos morados Quilla Jan Que parece la sobrina De Jackie Chan Quilla Frenchy Que con esa peluca Parece un algodón de azúcar Quilla Rizzo Mira Rizzo La más mala de la película La única que se lo hizo Quilla Sandy Mira Sandy Sandy no la pone guapa ya Ni la bien de Lourdes Vamos que la va a que le enguiñan Los ojos Los francotiradores Vamos que cuando nació La madre no sabía Si quedarse con la placenta O con ella Que nació Y el médico La tiró por la ventana Dice Si huele a un murciélago Señora Vamos que la acariciaba La madre con una ramita Más fea que los pies de otro Fíjese tú Tiene las cejas como la gaviota Que yo hacía de chico En el papel Que la metieron en una incubadora Y los cristales estaban ahumados Vamos que fue al bosque Y los lobos hicieron un fuego Pa' que nos acercara Sandy Sandy nará hasta regular Sandy limón entra mejor Y Sandy cruzcampo pa' que te diablas No vea el bosqueo que tiene mi abuela Con los recortes en la sanidad Porque me ha dicho que este año Nada más que sale el cristo un monaguillo Y el chiquillo que reparte los jocados Por lo que más quieras No te pongas malo Porque con la crisis y la sanidad Ya todo hay de pago En los hospitales Si enfermo te pones Hay que echarle un euro a los joteros Pa' que funcione Ha subido el precio De la medicina Sale más barato Un kilo de gamba Que una corrida Te cobran cinco euros Cuando te monta en la ambulancia Y la pobre me acuerda Que estaba lista Con mucha gracia Le digo al enfermero Que la llevaba de vuelta a casa A casa ya iremos luego Que por lo que te he pagado Me llevan mercadona Que en la ambulancia A mi me ame todo mamá Hay que felicitar Nos atamos de bailar Yo cojo a mi piba de frente De nuevo el domenio Y siempre pegado Aquí no nos ponemos gris No me he enterado Aquí no nos ponemos gris ¡Vame! Te hace un público Bueno ¡Vame! Bueno, señores, ahora vamos a interpretar el popurrí y va dedicado a todos ustedes de corazón, de corazón. Una maricona que va con una tarta por la calle y le dice otra maricona, ¿dónde vas, maricona, con la tarta? Dice, ay, que es mi cumpleaños. Dice, ay, por felicidades. Dice, te viene a mi casa y nos la comemos. Dice, ven que después nos hartamos tartas. Bueno, ahora con todos ustedes el popurrí, ¿eh? Dedicado de corazón para todos ustedes. Un borracho que se monta en un autobús y dice, nota, los de adelante son unos mamones, los del medio unos cabrones y los de atrás unos maricones. Y coge el chufre un frenazo. Y dice, a ver, aquí yo, ¿quiénes son aquí los mamones, los maricones y los cabrones, hombre? Dice, yo qué sé, con el frenazo cada hombre lo ha rebugado todo, ¿viste? Bueno, ahora el popurrí, ¿eh? Para todos ustedes, de corazón. 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 Dice, José, no vea cómo te apesta la boca. Dice, no, que es que he ido al dentista y me han puesto un puente. Dice, pues mira, ve que tiene que haber alguien cagando abajo, seguro. Bueno, ahora con todos ustedes el popurrí, ¿eh? De corazón. Uno que va con la mano ahí y entra en una ladería y dice, me pone un ton cucurucho y le dicen, nota, ¿cuántas bolas le va a poner? Y dice, guapa y todo al canado y me lo voy a comer, ¿eh? Bueno, ahora ahí en el popurrí de corazón. A todos ustedes. Dice, Peppa, Peppa. Peppa. Y yo que me viaqueaba solo que cabrón, ¿eh? Dice, Peppa, Peppa, que he mandado a mi marido por tres kilos de papa y me la ha cogido un camión y me la ha matado. Y dice, bueno, ¿y ahora qué va a hacer, eh? Y dice, pues macarrones mismo. Bueno, ahora con todos ustedes el popurrí, ¿eh? De corazón, corazón. Dice, qué guapas son las mellizas. Dice, no, es una. Lo que pasa es que hay un montón de nerviosas. Está pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá. Una mujer mayor que entra en una farmacia y le dice al farmacéutico, ¿me da usted un tarrito de frecuencia? Y salta al farmacéutico y dice, mira, señora, yo llevo 30 años en la botica y a mí nadie me ha pedido un tarrito de frecuencia, ¿eh? ¿A usted qué es lo que le ha dicho el médico? Señora, dice, que me lave el xosho con frecuencia. Bueno, ahora sí, el popurrí de corazón. Por 30 años y el primero debut, ¿cómo te lo explica tú? Sé que estoy hecho un chaval. Tú te añanaste lo que le digo, déjate de vacilar y no te hagas culpar. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué verano pasado? Como tú largues, te juro que largo, largo me hubiera gustado. Hace caso a lo que digan, que eso es mentira, no dejan nada, que yo te lo voy a contar. ¡Pap, pam, 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 pam! Ya si tiene aquí mismo, te lo cuento, viva de no más. En verano esta cayó, lo vean feo, la que me dio, me la llevé a un callejón. Me bajó el bañador, se llevó una desilusión, tenía ahí el coco de tuyol. Sobre algo que me enoja, ven sin joda, ven sin joda, niña, ahora gancho. Tú te callas, tú te callas, que tú la tienes así, 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 así. Vamos a dejarla ahí. No, vamos a dejarlo así. Tengo una diva muy ilustrita, que no es guapa pero es única. Tiene su defecto, lo sé yo, su belleza está en el interior. Aunque no es mona, es buena persona. Y estoy loco, por si puedo yo escuchar el eco de su voz. En mi vida. Nada, para Antonio Molina. Y yo, que yo me quiero. Aú, Sandy y Xochete, tú estás como para pedir medio kilo de pum, 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 puntilla, que las clava y todo antes de pedirla. Tú estás como el niño que estaba en la clase. Y le digo, la señorita, tú, ¿cómo te llama niño? Dice yo, Pepe, Pepe, Pedro, Pepe, 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 Pérez. Y le digo, la señorita, tú que eres, tartamuyo. Y dice, no, tartamuyo es mi padre y el del registro sí vi un hijo de puta. Vamos, ¿ustedes cómo padecí? Hace 12 tiradipinasódicos, antiestafiloestreptocópsica y ácido rubonucleico. La prima está mucho mejor, ¿qué coño yo estaba pensando yo? Qué boquiaso de micrófono, la belleza está en el exterior. Es picarona, qué mala persona y estoy loco por si puedo yo mirarte a esta luz rincón. Soy Manolo. Sasa, 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 Sandy, que me ha confundido, que estoy telada arrepentido. Sandy, que eso es un tío. Sandy, no te vayas, que hay una cosa que te quiero decir. Sandy. Sandy. Dime que la quieres, ahora que estamos en medio del populismo. Hay una cosa que te quiero decir. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a John. ¿A qué has venido, John? Espérate, loco, que me ha quedado pegado por la laca, John. He venido a reconciliarme con Olivia Newton, John. Que el padre es Isaac Newton, el de la manzana, imagino, John. Que el cuñado de Hilton, John. Amigo íntimo de Tadeo, John. Primo hermano de Indiana, John. Que se cayó y se hizo un desollón con el cebollón en el pabellón. Que le tocó al Luro Millón con Catery Z, John. ¿O por qué te crees que aquí estoy yo? Un, dos, tres. Ahora que estamos en medio del populismo. Hay una cosa que te quiero decir. Frenchy. Sí. Sí. ¿Ha puesto harto el micrófono? Sí. Dime. Laura, en potigo, dime. ¿Quieres visitar? ¿Ha venido nuestra invitada? Sí, sí. Uno, dos, probando. Sí. ¿Nuestra invitada? Sí, sí. ¿Ha aceptado la invitación al programa? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí. Aquí está ya, mírala. Muy buenas noches, Olivia. Aquí hay una persona que te quiere decir una pamplina. Si la quiere, escucha bien. Y si no, ¿po te va otra vez para la esquina? No, no. Si quiero, ¿sabe quién es? No será alguien del quién es quién. Retiremos el sobre. ¿Qué? ¡Oh, qué caraote! Yo creía que era una piba de arbolote. Qué graciosa, ¿eh? Qué desilusión, tesoro. Si parece la muerte el loro. Si tú dices que sí y te matas solo. Que de tiempo sin verte a ti, yo no te recordaba con tanta nariz. No ha cambiado tu una xoxo en la foto del perfil. Foto del perfil, montón de guapa aquí, ahí. No tú, que eres el del Real Madrid. ¿Qué quiere, pelea? ¿O tú eres lupo riverí? Por la raja la tengo aquí. Parece ateófila que va de levantar, xoxo. Y tú quién eres, dímelo, si no te importa. Pollón, pollón, pollón de la borta. ¡Eres tú la del Barça! ¡Eres tú la del Barça! ¡Eres tú la del Barça! ¡Gracias! 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 Ya no sé, algo raro he visto a mí, anda a bésame ya, pasa más al disco, como te voy a besar con lo que he visto, tú cuídate y sé feliz. Pase de la carpa y vete a tomar, a tomar, falta, y quédate. La música que es música y sonido, la música que tiene seis sentidos, por eso el barrio no pierde el hilo, que la viña va por sol. Por eso su traidad, y tiene su pentagrama en la orilla de su mar, que la viña va por rey, de aquel que sabe a pecar, por la rey del pecado, aquel que tiene valor, por la rey si hay que remar, que la viña va por mí, que es el viver y cantar. ¡Eso hay jornal que es música! Esto es un otro muerto hambre, que va por el campo y se encuentra un pastor. Y le dice, si está cierto todas las ovejas que tiene, me regala una, y el pastor dice, venga cojones, se monta el nota en una piedra y dice, usted tiene un, dos, tres, cuatro, cuatrocientas treinta y dos ovejas, tiene usted en el rebaño. Dice, pues verdad, ayer se me murió una, cuatrocientas treinta y dos, hijo tengo, llévate la que tú quieras, y coge el nota, aquí, cuando se va y le dice el pastor, oye, si está cierto de qué pueblo eres, me devuelve la oveja, ¿vale? Y le dice el nota, venga, y dice, tú eres del EPE, y dice, como lo has sabido, y dice, te ha llevado el perro, y dice. Bueno, este paso doble va dedicado a todos los abuelos y a las abuelas que están subsistiendo a sus hijos después de la mierda crisis esta que tenemos, ¿vale? Va por ello. ¡Gracias! 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 Y dice, aquí yo, anoche me acosté con una americana, y dice, que lo pasaste bien, y dice, que va una calor del carajo, y dice. Y un elefante que estaba bebiendo agua en una charca, y con un cocodrilo y azacín, y le quita la trompa, y salta el elefante, y dice, tú no serás un gracioso, ¿vale? ¡Gracias! 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 en comparsa, comparsa, comparsa. Vamos que me he tenido que volver malo, malo, malo. ¡Ay, Santi! Mi mujer Manoli es carnavalera y haciendo el amor de cuando se vuelve más comparsera Anoche me dio florito al oído a mí una caricia con la dulzura de bienvenido y con la caricia ya se fue animando y me dio mi diosa mella caña como Juan Carlos Yo me volví mala y disfruté igual que un enano y le hice a mi mujer de los ritados pero no llegaba el clima y por eso digo usa la mano y dame con toda tu fuerza a mí me grito Manoli y le di con tanta fuerza que dijo ella ¡No le pasó a mí! En este musical nos atamos de bailar Yo cojo a mi diva de triste de noito tenero y siempre pegado aquí no nos ponemos gris suene aquí nos ponemos morados ¡Chale! ¡Mucho arte! Y ya Jan y ya Frenchi y ya Rizzo y ya Sandy Sandy Naraja está regular Sandy Limón el trameón y Sandy Cruzcampo pa' que te diablá No ve a la que hay lia con la trama de los chinos Vamos que hay chinos por todos lados que no te exagero Cualquier día la teófila nos pone un chido hasta de pregonero Lo que nos reímos y no es callondeo con lo de los chinos el concejal y lo del blanqueo fue una gran sorpresa pa' la policía cuando descubrieron que un actor porno en la trama vía veinticuatro horas tuvo retenido el Nacho Vidal y el preso que estuvo al labrador mío cuenta la criatura que tiene la espalda engarrotada y eso tuvo el gallón contra la maestra a la madrugada apretando la boca allá por día pero por si atacaban cuenta que la noche a Nacio le dio por saltar a combate y salió del vaquero un beso de peruca como un velo y un alacota aquí nos ponemos morados aquí nos ponemos morados ¡Suscríbete! 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 No sé qué te ha pasado en el brazo, que lo tiene ingesado. Y si irá, si te lo cuento ni te lo cree, picha. Va a coger una moto, un coche, un camión y un tanque. Yo me lo de la moto y el coche me lo creo, pero ya lo del camión y el tanque es difícil de creer. Y si menos más que en nota paró el tío vivo y no me coge el camión de bombero, la ambulancia, el helicóptero, la olla que da vuelta. Aquí yo sé, he robado un banco con un elefante. Si o menos te ha costado trabajo, vicha, meter el elefante en el banco y si más trabajo me ha costado ponerle la media. No veas si mi prima es falla, que escucha la palabra Cataluña. Y le da un telel. O es que en Onda Cádiz ha salido la comparsa del catalán y apagó hasta la tele. ¡Ay, Sandy! Te parece un regalí de Sara. Y prima no salió, solterona y fascia, odia Cataluña y es muy patriota esa muchacha. Cosas catalanas, nunca compra ella, ni la butifarra, ni pisadeta, esa barra de ella. En el fin de año, nos brindó con cava, con un vino en casa y tomó la uva a la desgraciada. Pero aunque ella es más fea que la argón, diga, te liquea. Se produjo un milagro y está saliendo con un chavea, un nota de Barcelona con un cuerpazo que no te vea. Cuando la llevó a su piso, ella se corría la uva. Y al vez de la butifarra, grito mi prima, ¡Visca el Barça! ¡Vivisca Cataluña! En este final, no faltamos de bailar. Yo cojo a mi prima de frente, le doy dos meneos y siempre pegado. Aquí no nos ponemos bien, aquí nos ponemos colado. ¡Dale! ¡Gracias! ¡Quillaya! ¡Quillaya Frenchy! ¡Quillaya Rizón! ¡Sandy! ¡Sandy Naranja está regular! ¡Sandy Limón entra mejor! ¡Y Sandy Cruz Campo paquete de habla! Fuera parte del niño gótico, tengo cuatro niños más que no vea si están espabilados de verdad. Que me van a quitar de trabajar, que voy a trabajar menos que descargando un camión de palomos, que era más que hay que ser. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por esos pedazos de aplausos. ¡Olé! dice una maricona que va al médico y le dice el médico uy maricona usted está fatal usted lo que tiene es una mancha en el pulmón y salta la maricona y dice pues usted tiene dos en el babillo no le ha dicho nada bueno señores y ahora para despedirnos vamos a cantar un paso doble de hace cuatro años de esta gran chirigota que fue asociación de directores porque ahí atrás está esperando llenoa y pablo arborán que está montando el piano y ahora va con todos ustedes y muchísimas gracias y una pedazo de acogida que habéis tenido con nosotros, maravilloso que me estoy descogelando donde yo vivo hay un vecino donde yo vivo hay un vecino donde yo vivo hay un vecino que también sale con falsa y alguna vez discutimos pero la competencia es sana los dos nos llevamos y yo vivo un carajo yo saco al perro todos los días y no sé por qué motivo en la puerta de su casa a mi vecino le deja una fea y un gran mojón para su comparsa sale en un grupo puntero siempre se lleva al primero pero no le tengo envidia le di un taso cuando se cayó y se reventó la pibia que sale en la zona franca pa' que no lo escuche nadie y una vez yo viento amaré a las doce de la noche pasé por casualidad escuché de vos purrís cuatro tantas de cumpleces la presentación tres veces solamente el momentito de pasar dice que la otra noche le rompieron todo el coche que cabrón tenra tan mala voluntad le lleleía al día que tendió el cifrán con su pipa y marcha bajé yo una artista posto un dinero y a la vez de un albeguín parece un escallonista pero puse los otros días en el portal a punto de reventar me dio nota yo sé que tú eres el que me hace la puta y a ver si te enteras ya que yo salgo en chivota que yo salgo en chivota Argentina ¡Quieto! ¡Quieto! Bueno, yo esperaba que ustedes iban a decir otra, 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 porque yo me había quedado de todas maneras. Mira, uno que entra de corazón, uno que va al zoológico a pedir trabajo y le dice el dueño del zoológico, mira, te vamos a disfrazar de mono, pero tú no puedes hablar, en el momento de que hables te quitamos el sueldo y el empleo. Así que tú te disfrazas de mono, tú vas a ser mono, y los niños que te tiren tomate y platanito, pero tú callado. El primer día de categoría, el tío disfrazado de mono en la jaula, los niños tirándole cosas, y al segundo día se juega en el zoológico y se equivoca y se mete en la jaula de los leones. Y empieza el tío a gritar, socorro, socorro los leones, y salta el león y dice, cállate que no vamos a cobrar ni uno de los dos. Esto es una anécdota de Cadi, Manolito el Peritente. Manolito el Peritente salía en la cofradía del perdón, y el perdón sale a las 3 de la mañana, y el gachón era a las 6 de la tarde y ya estaba vestido de peritente ya, por la plazoleta. Y lo cogí y le dije, y yo, Manolito, ¿qué pasa, bichá? Como mal conocido, dice, hombre, no te voy a conocer, si son las 6 de la tarde y tu cofradía sale a las 3 de la mañana. Si son las 6 de la tarde y ya tú estás aquí por la plazoleta, vestido de peritente, vente conmigo al bar, hombre. Y no vea, Manolito, cuando se tomó 18, el tío... En la tercera sesión del cristo voy yo, su coro ahí, yo voy, de corazón, en la tercera sesión del cristo. Y el gachón se va a las 2 y media de la mañana para la cofradía, para allá, para la iglesia, y sale de la procesión, el gachón, fíjate tú, con el colocón ahí. Ahí va. Y colo, cojo por la calle nueva y le digo, que yo, Manolito, ¿qué pasa? Y me dice en nota, como ha conocido con tantos peritentes, digo, si está leal capirote en el bar, bicha. Ahora ya, de corazón, ¿eh? Finalizamos con otro paso doble de esa misma chirigota de asociación de directores. Y no me canso de decirlo, gracias, gracias, y gracias de corazón. Gracias. Y me conozco el barrio entero, entero, entero. Quiero pa' mí las chirigotas, no son solo de la viña, con petillo y cerradura. Las chirigotas son de Gaby, y acá, hasta el final de cortadura. Cabezones yo no quiero, de un compás chirigotero, cerradito y exclusivo. Y si no que a mí me digan dónde coño vino el hombre, dónde coño vino el sherry. Y dónde coño vino el arte y los compases de Aragón. Déjame que te lo digan, que uno vino del Puntale, otro vino del Loreno, y el tercero en la laguna floreció. Y de más chirigotero que ninguno fue viñero, el día tan bonito es que nació. Las chirigotas son de Gaby, y allá tan, son de toda mi ciudad, qué maravilla. Y cuando suenan la gitana me da igual. Cada vengan de Sevilla, las chirigotas no se pueden ganar. Por las calles nada más de un solo barrio, y si hay alguno que lo quiera discutir. Porque se ven por aquí, y me cante lo contrario. Y me cante lo contrario. Y me cante lo contrario. El padre y el hijo, los dos montón de flojos, están dentro de su casa y le dice el padre al niño, niño, mira, ve afuera, ve si está lloviendo, y salta el niño y dice, ¿por qué no llama tú al perro, padre? Bueno, ya que hemos dicho otra, vamos a terminar con la presentación de esa misma chirigota, ¿vale? ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Vino! ¡Una de pan y una de queso! ¡Una de pan y una de queso! ¡Que de directores! ¡Esto es un marrón! ¡Vamos a duramero! ¡Es Ramón y con Aragón! Que no me la de la artista, es que soy una artista Chaleidole, chaleidole Chaleidole, chaleidole, chaleidole Chaleidole, chaleidole, chaleidole Dice, papá, papá, que está más lejos, Córdoba o La Luna Dice, ¿tú ve acaso Córdoba, niño?